Me llamó un día el ministro, le dice que habían logrado ubicar una casa que estaba usurpada, que se le iba a recondicionar y si yo tenía en conocimiento algún caso de necesidad prioritaria. Justo tenía un conocimiento de una situación especial que vive Silvina, entonces le comuniqué el caso y a partir de ahí Eduardo, muy buena persona en el acto, se puso a trabajar y bueno, con gran alegría, hoy ya Silvina que tiene varios hijos con algunas situaciones especiales, va a poder tener más comodidad, más higiene y bueno, eso apunta a que los chicos hoy tengan mejor calidad de vida y ellos como familia tengan un bienestar que lo estaban necesitando. Llegué acá hace 10 años, en junio, y bueno, siempre nos anotábamos en una o siempre un papel u otra, siempre quedábamos fuera y bueno, un día me llamaron y bueno, a la semana ya llegó la señora a mi casa y bueno, me dijo de una vivienda y yo dije bueno, que si Dios quiere será y bueno, ahora está. Bien, ¿cuántos son en las familias ustedes? Nueve, somos siete niños y los dos mayores. ¿Y en qué condición estaban, dónde estaban viviendo? Estábamos alquilando en el barrio de Lins, una casa y bueno, chica, dos habitaciones, comedorio y tiene un salón grande, el salón es el juego de los chicos, un despelote el salón. Así que tengo... Muy feliz me imagino. Feliz, contenta, muy feliz. Y tiene dos hijos con problemas. Tengo dos niños con problemas especiales, así que... Así que vamos. Bueno, esto es una ayuda y bueno, voy a dejar de pagar el alquilar por lo menos. Está bien, es para tener algo propio, ¿no? Ah, pago la cuota, eso sí. Pago la cuota, sí, por supuesto, eso sí, eso es. Bueno, Ministro, coméntanos un poco las características de esta vivienda y bueno, ¿cómo es ahora el proceso? Bueno, esta vivienda, como decía la señora Sandra, tenía la particularidad de que es una vivienda con muchas habitaciones, una vivienda muy grande, por eso es que dentro de todo lo que teníamos inscriptos o en demanda habitacional, buscábamos alguna familia como la de Silvina, que realmente esté en una situación también de vulnerabilidad social, por lo cual, bueno, encajó todo. Nos apuramos un poco en reacondicionarla, esa vivienda estaba usurpada. Primero tuvimos que trabajar en el proceso de desalojo, esa vivienda se liberó, y a partir de ahí todos los chicos de Construcción Solidaria que están dentro del Ministerio de la Vivienda se abocaron a ponerlas en condiciones y bueno, hoy la vivienda ya está óptima como para que Silvina esta noche se pueda mudar. Ahí nos estamos poniendo en contacto con el Ministro de Inclusión para que con uno de los camiones del Ministerio podamos ayudarla también a que se mude. Bien, ¿dónde queda la vivienda? En el barrio Ampía. Ministro, hay una política seria importante que tiene que ver con esto de controlar el fin social de las viviendas y bueno, que permite este tipo de recuperación de viviendas y nuevas adjudicaciones. Exactamente, como decimos, lo que buscamos es que se honre el destino social por el cual fueron construidas estas viviendas. Este era un caso muy emblemático porque la familia que fue originalmente adjudicada ya no vive ni siquiera en la provincia de San Luis. Las cuotas no se pagaban y encima estaba siendo alquilada. Después de un proceso de desadjudicación, esa vivienda fue usurpada. Rápidamente, trabajando también en equipo con el Ministerio de Relaciones Institucionales y Seguridad, se despejó la vivienda y bueno, lo que tuvimos que hacer en estos meses fue acondicionarla porque había quedado muy deteriorada y ponerla óptima como para que Silvina y los nueve integrantes de la familia puedan mudarse. Muchas gracias. No, gracias. 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 Gracias.